Y finalmente estamos en VIRCON! Amigos, estoy tan emocionada de una vez más, tercer año consecutivo, estar aquí en VIRCON. Ustedes no entienden lo especial que es este año para mí, porque les cuento que esta muchachita que ven acá, esta vez es un Feature Creator, oh yes! Ahí, mírelo, para que vea. Este, hasta mi esposo tiene Full Access. Enseñalo, bello. Pa'amor, no enseñes tus cosas todavía, por favor. Full Access. Eso no es mío, eso también no me dijeron. Sí, chequealo, no, todavía no. Así que bueno, amigos, estamos aquí en Anaheim, muy emocionados, muy agradecidos, sinceramente que cada vez que se presentan estas oportunidades, son cosas que en algún momento yo soñé, pero el finalmente estar aquí ustedes, o sea, presente. Si yo les contaba el primer año que estuvimos invitados a VIRCON. Ahí está, lo bueno de ellos. Antes estábamos ahí y ahora estamos... Aquí. Aquí. Ya tú sabes. Bitch, mira, anda con su YouTube swag, what's up? Yo paré con YouTube, yo paré con gente. Ajá. Ajá, ¿de qué se trata tu canal? Si tuvieras un canal, ¿de qué? Yo, yo, de hablar mierda. Las mujeres me paran y me dicen, ay, pero tú eres YouTube. Sí, yo tengo dos millones. Veme a ver. Bueno, aprovechando que estamos aquí en el cuarto, les voy a enseñar antes que se haga un desorden. Nuestra habitación, estamos en el Hyatt. Este es el hotel donde todos los YouTubers se están quedando. Casi la mayoría. Entonces tenemos un king size bed, porque ustedes saben que Jorge y yo no somos vírgenes, pero dormimos juntos. Les voy a enseñar el outfit de hoy, ya que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a empezar con mi camisa. Esta camisa la compré forever 21, es de Pink Floyd. Una banda que sí me gusta, sí, visto, este, Banties. Usualmente tiene que ser de la banda que yo escuche, en este caso es Pink Floyd. Mis leggings, ¿verdad? Cómodos, porque veníamos viajando en el avión, cinco horas. Y mis tenis son de Puma, Fenty. Wow, y un altito. Sí. Y ya, eso es todo. Y mis lentes, son Gucci, gracias. Lo compré en Nostrum Rack. Wow, la gente rica. Lo compré en Nostrum Rack, estaba en promoción. Ok. La gente rica en Miami. Y bueno, amigos, este es el baño. Se lo enseño rápido. Pero la verdad que el cuarto está pequeño, acogedor, con tal que sea limpio, no importa el tamaño, ¿verdad? Bueno, está bien. Está bien para los dos. Oye, a mí no me dieron uno. Porque tú no eres un feature creator. Tú tienes full access, pero no eres feature creator. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene este swag bag. Este, Adobe, ¿verdad? Yo uso Adobe Premiere para editar. Siempre me hacen esas preguntas. Pero esto es de esos chifes. ¿Y qué? Eso, eso es... Jorge, ¿y qué pensás que te van a dar? Me lo peso. De tu manera que no te dieron nada, ¿qué te importa? Ay, miren, una mariconera. Ah, miren, esto está como bien pinta. Es como una manera nueva de agarrar el celular. Yo, pues, lo sigo. Estoy usando el... Son unas medias de compresión. ¿Y qué tamaño nunca he visto esto, mi vida? Jorge, no sé. Deja de tocarlo si lo estás aburrindo, baby. Pero dice, ¿qué es tu story? Ser ciega no cambió quién soy. Cambió cómo hago las cosas. Ah, sí, ella... Yo he visto algunos videos de ella. Es una youtuber que es ciega y ha hecho muchas colaboraciones grandes con varios youtubers. Vamos a ver de qué se trata esto. Ah, miren, qué lindo. Audible. Ay, mira, mi amor. Tiene audio esto y todo. Hello. Ah, miren, esto es como una luz para ponerlo en la compu. O en tu celular también. Oye, esto está bueno. Ay, otro de estos libros. Ya tengo uno del año pasado, uno negro. Este color está súper bonito para escribir cosas. Uh, a bunch of pens. Hay una toalla, mira. How cute is this? Y esto último dice Parishian macaroons. Ah, macaroons. ¿Quieres probarlos? ¿Saben qué? Tengo una confesión. A mí no me gustan los macaroons. ¿No te gustan los macaroons? ¿Vos los has probado? ¿Los macaroons? Sí, fíjate que no... Sí, a mí me gustan esas vainas. Siempre que los veo me acuerdan a París porque cuando fui con la universidad, me acuerdo que fuimos a un lugar a comprar. Bueno, pero va uno, ¿ves? Ah, qué lindo. Tienen un dibujito de... Bueno, amigos. Ya se me está calentando esta basura de cámara que tengo. Pero es tu culpa porque esa cámara es buena. No hemos comido nada de ustedes. Así que bueno, yo creo que aquí terminamos esta parte. ¿Ya está rápido? Ajá. ¿Qué es lo que haces esta vaina, mi amor? Bueno, amigos, me transformé y miren qué milagros hace el maquillaje. Sencillamente, no hay mejor cosa que maquillarse, peinarse. Me siento como una nueva persona, hasta como con energía. Cordero, de repente, necesita un poco de maquillaje. Pero bueno, vamos a ir a ver abajo, a ver qué tal está la situación. Nos vinieron a dejar más cosas a ustedes. ¿Qué estás abriendo? Chicles. Para abajo de boca, mira, tú que dormiste en el avión. Toma. Yo ya me lavé la boca. El bajo, por cierto. Todavía te guíes. Toma, toma. Cómete un chicle, por favor. Ok, bueno, miren, creator kit. Nos están dejando ahí algunas cositas. Pero yo no soy creator. Ya, porque este es para mí. Vos que me lo estás abriendo, que es diferente. Ah, pero es lo mismo. Cuando tú estás cansado de lo mismo. Las camisas con un blanket. Ah, no, yo creo que este es un hoodie. Acá hay un blanket. Oh, my God, that's so nice. Thank you. Vamos a... Hay una carta, dice. Welcome to VidCon 2019. Aquí están algunos esenciales para ayudarte a pasar estos siguientes días. Estos días que vienen. Disfruta tu tiempo conectándote con tus fans y otros creadores. Fans. ¿Y con tu marido, no? No. Estamos aquí en el go-kart. Ando con Gaby. Nos volvemos a reunir, ¿verdad? Sí, por fin ya quebra el año. Hace como un año o incluso más, Gaby, ¿no? No, no. No, por lo menos cada vez donde veo por favor. Es verdad. Cada año nos vemos. Así que vamos a montar los carritos. Jorge se nos desapareció. Les voy a enseñar un poquito para que vean. Ahí está, Jorge. Ahí está, Jorge. Ahí va, Jorge. Entonces, eso es lo que estamos planeando hacer. Se ve súper divertido ustedes. Lo bueno es que llegamos a tiempo para ser uno de los primeros. Espero que la gente no sea muy agradecida en esta carrera. Lastimosamente no le pueden poder grabar, pero bueno. Le voy a grabar a otra gente. Allá vamos. Ustedes imagínense que somos ahí. Ya nos cabe la gente. Unos momentos después. La primera regla que dicen, no bumping, no chocar. No, 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 no. Es una abusadora. Es una abusadora. Es una abusadora. Miren, yo estaba tranquilamente en mi línea cuando de la nada sentí un golpe por la parte trasera. No, 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 no. Es pura agua. Si vienen acá a Los Ángeles, van a ir a Long Beach. Vayan a este brewery que se llama Ballast Point. Soy famoso. Riquísima la cerveza. Bueno, ya recomendado. Hay un por lado. ¿Tienes cervecera? Sí, a mí me gusta cerveza y whisky. Son un hombre para conquistarte de esta... Que tiene que saber de la cerveza y del whisky. Whisky, ok, está bien. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Ya abocadote pareja? Mira, que sepa cómo cocinar, que le encanta la aventura, que sea hombre, que me pueda agarrar así como con una mano. Bueno, eso me tiene. Ah, pero agresiva esta mujer. Sí, claro. Es golosa. Es golosa, es golosa. Eres, no. Segundo día. Buenos días, amigos. Estamos ya en la convención. Les cuento que hoy tenemos un día bastante ocupado. Y les iba a enseñar mi maquillaje, mi outfit. Pero salimos corriendo de nuestro cuarto. Tenemos una entrevista acá con Munivision Local en Los Ángeles. Aquí está Cordero. Chana, sí, me encanta. Este Jason también sé quién es. Esta man no sé quién es. David, claro que sé quién es. Esta man no sé quién es. Aquí yo dos no sé qué más. Te cae bien por la foto. Te cae bien por la foto. Hoy tengo ya mi charla con Facebook Watch. Así que ahí está la Jorge filmando algunas cosas, ¿verdad? Yo, y tú no soy videógrafo. Tienes mucho trabajo. Oh, no, tú sí lo eres. Yo no soy videógrafo. Bien. El punto es de que estamos aquí, donde vamos a estar hosting hoy en la noche. Hay un concierto. Vamos a estar con Josh Slabe, así que venimos a ver el stage. Se los voy a presentar rapidito para que lo vayan viendo, cómo luce. Este es el stage, amigos, de esta noche con Awesomeness TV. Y, bueno, vamos a ver cómo nos va. ¡Tarán! ¡Thank you! ¡Muy bien! Bueno, este, amigos, hemos estado dando vueltas, como saben, pero aquí estamos en el Instagram Lounge. Y, bueno, nos dieron esa excelente sorpresa. Miren qué bonito. Hola, Elena, say hi to the vlog. Ya falta poquito para nuestro panel con Facebook. Bueno, hi, everyone. Mi nombre es Ana Guarado, better known as Lipstick Fables. Y, bueno, un rando fact, es que me gustó mucho que me gustó las botellas, así que, porque de eso, cuando yo tenía 18, me gustó la botellas, que ahora me regrette. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso en el hotel. Hoy ha sido un día donde no he podido vloggear como he querido, porque hemos estado tan ocupados. ¡No me excusa! Temprano tuvimos unas entrevistas, después tuvimos un lunch, después de eso tuvimos el panel con Facebook, que estuvo muy bueno. ¿Verdad me grabaste, bello? ¡Ay! Asumo que ya vieron eso. Amigos, se me olvidó enseñarles el jacket que me dio Instagram. Miren qué bonito. Aquí. ¿Dice Lipstick Fables? Ya no va a ser live en Instagram. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque no me dieron jacket. Jorge está enojado que no me dieron jacket. De soledad para los feature creators. Estoy como que modelando con esta música que está cantando el amigo atrás. Una eternidad más tarde. Ya nos vamos, estamos tarde, como siempre. Pero bueno, aquí está el maquillaje, después se los enseño. Oigan, me toca animar en inglés con gente mucho más joven que yo. Me dice, ¿de qué? Ok. Estamos hablando de muchachitos de 15 a 18 años más o menos, así que... Oh my God, Chie. Oh my God, exactly. O sea, Jorge estaba que yo diga, ¿dónde están los niños que dejaron a su mamá en su casa? Ah, ¿dónde está tu mamá en su casa? Johan, te voy a poner en mi vlog. Sí, claro. ¿Cómo está? Un saludo para la gente en Catracha. Uy, Catrachos, ¿cómo están? Te quiero mucho. Siempre que te pongo las historias, like the few times that I've seen you. Oigan, los quiero. Sí, te quiero mucho. Yo soy a altura, los quiero mucho. Bueno, aquí tenemos Body by Gia. Saludos. Saludos. Bueno, este, Gia hace Venezuela, ¿verdad? Ah, bueno, yo necesito bastante de esto. Le voy a dar, le voy a dar. Brandon, say hi to my... Oh, come on, Brandon, do it. Wow. Y acá tenemos estos dos mexicanos atractivos. What's going on? What's going on? En español, en español. En español. Aquí somos dos mexicanos. Mexicano, México, bueno. Aquí no más chile. Vamos a ver si les gusta el de rojo o el de rojo. ¿Quién le gusta? ¿Quién? Oh, my God. ¿Qué es lo que está pasando? PG-13, chicos. No, hombre. ¡Pura cerveza! ¡Pura cerveza! Ya terminamos de animar. Ya tú sabes. Estuvo bueno, ¿verdad? Sí. Fue una experiencia diferente. Nunca había animado en inglés. Sí, hicieron un buen trabajo. Sí, Josh y yo hicimos un buen trabajo. Sí. Estuvo bueno, así que bueno, ahí estábamos para la fiesta de YouTube. A ver cómo estás eso por ahí. Vamos a ver si hay gente, ¿verdad? Sí. ¡Gracias! ¡Esto es muy bueno! Tiene un vídeo de Hidro, pero su tipo de video es muy bien. ¡Ahí está! ¡No! ¡Y ya está! ¡No, no! ¡No! 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 Ahora estamos en el Tiktok Party! Ah bueno, este perro creo que es famoso en Tiktok, no? Ayer fue un día extremadamente ocupado como pudieron ver, casi ni les pude filmar mucho Pero bueno, fue una buena experiencia, la verdad que el haber animado ese evento en inglés Fue algo bastante grande porque nunca había hecho una animación en inglés Ustedes saben que en español pues he tenido la oportunidad de hacer las discotecas O eventos, conciertos en Honduras, aquí en Estados Unidos Pero así en un evento pues, en su mayoría de gringo americano, me entienden? Gente que anglosajona, la verdad que nunca la había hecho, así que estuvo super cool Ayer amigo, fuimos también a una fiesta de Tiktok, que creo que la filmé rapidito Y una persona me reconoció, hondureño, saludos, era de Colón, el paisano, así que me sentí especial por un momento Porque como saben, este, el gremio de estos de YouTube usualmente pues son los YouTubers anglosajones O si son hispanos, pues los más grandes, no? Y en YouTube yo todavía soy pequeña, estoy en los ciento mil y pico Pero gracias a todos ustedes por comentar, suscribirse, verdad que para mí es bastante importante Pero sí, o sea, no estoy a ese nivel donde, entienden? Me reconocen así de fácil No estoy maquillando aquí ustedes, porque la verdad que una de las fotos no quiere salir curtido El otro día vi un video de Gabriel Lavanti y me encantó algo que dijo que quisiera tener un poder Donde ella solo le hace así y ya está lista, no? Bueno, probemos, probemos a ver si funciona Bueno amigos, este efecto especial estoy segura que no funcionó Pero bueno, aquí está mi maquillaje, vamos a ir a la luz para que lo vea mejor Aquí está mi look final, este, me hice un maquillaje medio naranjoso Y en mis labios tengo ahora, verdad? Pueden encontrarlo en Shop Lipstick Fables Igualando mi camisa de catracha, voy representando esta, pero no me gusta Miren, ando este pequeño detalle So cute Y este es mío, esperando una falda, wey Miren la quemada, como si ustedes, horrible Bueno amigos, vamos a comer ahora, Jorge, que pediste? La quesadilla, a la dieta La quesadilla La quesadilla Aquí estoy, bueno, primero Yo no pedí nada porque estoy a dieta Ay, sí, ni tampoco Andrea, tampoco, verdad? No, no, esto es tuyo No hombre, cuál a la dieta Y este, espera, es la misma hamburguesa la que pediste Es la misma hamburguesa Ok Olvidemos la dieta Con jalapenos Ay, jalapenos Si Wait, and I got chicken wings porque tenía ganas No, it's mine, I should not, actually I should not Buen provecho mujeres Cheers Buen provecho caballero Aquí está Joseph Y hoy tenemos una fiesta Hola mi gente bonita Hoy tú no eres gente bonita Porque no quieres ir a la fiesta con nosotros Quiero dormir, pero solo para dormir Para... Oh, ok, entonces aquí están las catrachas, verdad? Aquí, La Coquette, Bessy Dressy Oye, Joseph, que le pasa? Porque nos está traicionando Yo creo que... Estoy viejo No, no Estoy viejo Te te pones porque estabas con nosotros Ahora que estás con nosotros Vaya, ahí le va a pegar Agarra la pija, agarra la pija Agarra la pija Esto fue blanchana Esto fue blanchana Esto fue blanchana Esto fue blanchana Yo soy de la ceiba, papá Ay, de la ceiba Ay, ya Eh, bueno, Joseph Agresiva, ella Vamos, hoy tenemos una misión y usted va ¿Ok? Ay, papá A mí Ok Le va a seguir la corriente para que ella se molestara Irina, espérense, no introduce a Irina ahorita en este vlog ¿Cómo estás, Irina? Bien, bien, ¿y tú? Sí, oiga, más mexicana que mandas hacer, verdad? Ah, sí Pero nada que ver Adivinen de dónde es Adivinen de dónde es Ay, a ver, adivinen Adivinen Hecha en México, pero nacida en dónde Ajá, sí Ni lo digas Ok Vamos a ver qué es lo que la gente asume Sí Pero bueno, ¿qué agarraste vos, Irina? Yo, agarré una falda Ok Por fin encontré mi talla porque para mí que soy así de fraca No, no puedo encontrar nada Ok, está bien Eso me quedo ahí Y nos estábamos acá haciendo el chopper Y aquí está Las coquilones Aprovecho, muchachas Los frijolitos yo no los puedo dejar Los frijolitos no los puede dejar Y vos No Este trago es de Bessie No Amigos, amigos, miren aquí tenemos a Kiara Y aquí tenemos a Kiara parte 2 Oíme Idénticas La luz aquí, la luz aquí, Irina Oíme Idénticas Amigos, al parecer hice un error Como siempre Como siempre La cagó Sí, la cagué Está bien, está bien Ahí se cae No, pero me está empujando la que lo sabía Ahora está preguntando que por qué Bessie es mi amiga, ¿verdad? Sí Y yo le digo que los polos opuestos se atraen porque ella es como bien responsable Sí Yo soy responsable No, yo sí soy Pero tal vez no soy muy puntual Bueno, vamos a la cena de Univisión ahora Ok, espérense Dios mío, gracias a Dios que yo ando unos botines Dios mío Dios mío Dios mío Pero yo no sé cómo decía amiga tuya, o sea, una mujer en serio Ve si yo no entendemos Una mujer que siempre está a la moda Oh, o sea, yo no estoy a la moda No O sea, me acababa de tirar Te dijo que esa bota no te combina Si me dijo bota de viejita, ahorita me acuerdo, está desgraciada Oíme, 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 mira Para mi defensa, mi outfit es cómodo de ustedes Miren Yo ayer los pies no los aguantaba A ver si yo no podía andar con tacones Ayer y hoy, o sea, ya No, y es que si se los hubiera puesto también Este... Hubiera tocado caminar todo esto Exacto, entonces por algo pasan las cosas Exactamente Yo prefiero andar con mis botines de viejita pícara Que con tacones y todas como Ay, no puedo caminar Y mira, aquí donde me ves Ya esos tacones me están molestando Ay, ay, ay Aquí está Joseph, atorado Atorado Bueno, aquí tenemos esta dama peyas Maribel y Andrea, hello guys What's up? Aloha Aloha Aquí tenemos a Ramón, Anthony, the crazy gorilla Hey, no record me Él es el gracioso, él es el aburrido El aburrido El aburrido El aburrido El aburrido, ok, ajá El aburrido El aburrido Ok, ajá Bueno, y aquí hay más gente Por ahí anda Luz y Mac Michael Por ahí anda también Jackie Hernandez Oh my God, we have so many people here Hola, Eric Hola Hola Salud Bueno, aquí tenemos mucha gente Oh, Dios No, no, no Mira No empeces Excuse me Hey, bienvenido a mi canal The crazy gorilla Hola Hola ¿Cómo están? Aquí andamos conmendo Like and subscribe You know what you feel a deal Eh, eh, eh ¿Qué pedo? 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 What's up? Fanta, girl Fanta, Fanta Fanta ¿Qué pedo? Mhm ¿Qué pedo supongo que te debo hacer conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben ustedes hasta hoy tengo el chance de venir al YouTube lounge Ya he estado aquí todo este tiempo pero mis magias están ocupadas me han podido Acá tienen YouTube Music Está muy bonito la verdad Y aquí estoy yo Por cierto mi Instagram jacket me encanta Se ve que ahorita están muy concentradas en querer Disculpadme, ¿con qué tiempo? El cero va a ir Miren, es perfecto Todo funciona Oh my God Hasta letras y todo No puedo con ellas Mientras tanto yo solo agarro esta foto Ellas ponen decoración y que letras Ahí, ¿qué? O sea